Estuve en mi clase, en Mujoka, en la Universidad Indígena de Venezuela, en el Calle Tauca. Estaba volviendo aquí a aprender más ojipatía, en la universidad, evaluación y áreas mostrativas y clases. Mi nombre es Mujoka, y vengo desde Amazonas, municipio de Autana, y como voy a aprender de CIPAPU. Aquí aprendemos mucho, experiencias, evaluación y áreas mostrativas y clases para ser integrantes.